Y nos vamos hasta Cañada de Guadalupe Y con esto nos vamos hasta los Estados Unidos Y en la virraza de Guatemala Y en la cabezada de Coraches Botas, tenis, zapatos, lo que traiga el paisano Son Y desde Guadalupe, Santo Rey, hasta Pequillo Bobby Los números más Y vamos a echarnos unos tequilazos, hija Rico, rico, rico Báilale ligirito mi gordita Pero con los dos pelones Y efectivo, diez, cuatro, cinco, siete Llegaron los pelones, hija Y esta es una leña borraqueña Que no se rata ni se quema Tres, muy perfecta Uh, 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 uh Sabor Ahora, ahora, ahora Se va